En el nuevo Hospital Central Reconquista, sabemos que cuidar tu salud y la de toda la comunidad es lo más importante. El hospital forma parte de una red de atención que tiene tres niveles. El nivel 1 y 2 son los de cercanía. Realizan prácticas simples y son los efectores de baja a mediana complejidad. Nuestro hospital es el nivel 3 y cuenta con alta complejidad médica y tecnológica. Quiere decir que recibe pacientes derivados de los niveles anteriores de toda la región. En la Guardia del Hospital Reconquista, se atienden de manera prioritaria las emergencias y urgencias médicas. Se reciben pacientes críticos y patologías que requieren atención inmediata. En nuestro hospital, profesionales calificados y la más alta tecnología están al servicio de la salud de la región.